Lo que me dicen los exámenes sobre la malformación que hemos detectado en el embrión es que es un tema genético, heredado. Pero eso no hay en ninguna de nuestras familias, en ninguna de las dos. Claro, es que a veces la malformación es interna y no se nota, no es evidente a primera vista. Sin embargo, sí causa afectaciones al sentido del oído. Pero, ya le digo, doctor, más bien todo lo contrario. Si usted hubiera visto las orejotas que tenía mi abuelo. De todas formas, no se preocupen. Es algo que podemos corregir. ¿Dice de los probetas? Neoprovetas. Y sí. Me refiero que en esta etapa embrionaria podemos corregir todo lo que consideren conveniente. ¿Cómo conveniente? Yo soy tu mamá, mi amor. Ya sé que no nos padecemos. Pero saliste de mí. No nos padeos. Si usted hubiera visto, no nos padeos.